Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque la recién posesionada canciller Marta Lucía Ramírez se refirió a la visita de la CIDH a Colombia en el marco de las protestas. Rubén Darío Bayona, ¿qué dijo la canciller? Margarita, buenas tardes. Pues la vicepresidenta y ahora canciller Marta Lucía Ramírez le acaba de enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la visita que van a realizar al país la próxima semana. En esta carta le proponen que la visita sea a partir del próximo lunes 7 de junio pero que inicialmente se lleve a cabo una audiencia privada con los órganos de control, con la Procuraduría, con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo. Pero además que esta visita sea por cuatro días para que puedan estar también en regiones del país que han sido blanco de ataques como Cali, Popayán y Tuluá. Adelantemos esa visita y eso es lo que vamos a hacer pero condicionado de todas maneras a que la Comisión haga previamente una audiencia privada en Colombia con todo lo que las instituciones y los organismos de control han venido haciendo a partir del 28 de abril. Se haría entonces en Colombia primero la audiencia privada y después la visita de trabajo en la que esperamos que los comisionados escuchen al Estado colombiano escuchen distintos sectores de la sociedad civil afectados por todos estos destrozos a partir del 28 de abril. Durante la posesión de la canciller, el presidente Iván Duque ha señalado que el Estado siempre ha estado abierto a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para argumentar la acción del Estado. Que nuestro país, en todas sus acciones en el sistema interamericano reconociendo en él su espíritu supletorio ha estado siempre abierto a hacer su representación eficaz tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte respectiva y nos mantendremos siempre en la línea de argumentar nuestra acción del Estado en defensa de los derechos de todos nuestros habitantes. Esta carta que le ha enviado la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez a la CIDH también señala que espera que los comisionados puedan escuchar también a representantes de los sectores salud, servicios públicos, comerciantes, víctimas civiles de los bloqueos y el vandalismo y también a miembros de la fuerza pública. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.